No me pierdas, joder, no me pierdes la hoja si me pierdes tu, macho Tengo que cruce camino, ¿lo ves? No estoy en un capítulo, bien, pero no un cruce Ah, vale, te veo Estas muy para la derecha Estas muy para la izquierda, muy llamo ¿Y esta casa está delante de la puta cara, tío? ¿Eso es el pueblo? No me siento por todo sitio, eh ¿Eso es el pueblo? ¡Vale, es para la derecha, vente! Es aquí Es aquí Ah, ya lo veo, ya lo veo Estoy cerrando el techo ¿El oso va a seguir hasta Kuntis? He pasado aquí un lobo, tío Ah, pues voy a tener que pararme a pegarle al oso, tío Porque no para No para de seguirme, macho Cagondiola Buah, media vida ya Joder, me mata, loco Joder, me mata No tengo, no tengo Uh, me mata, tío No tengo vendas, eh ¿No tienes vendas? Tengo vendas, pero tengo tres Joder, puta mierda No me curo nada, tío Comiendo Ah, no, normal, es que comí Comes, eh, te regenera poco Vamos a hacer un par de vendas Yo tengo una ¿Y dónde salta? Eh, hay que matar a las ovejas que están ahí encima ¿Alguien está sacando armas? Porque yo escucho sacar armas de vez en cuando Sí, sí Y soy yo Ahora tengo un rendador, chaval ¿Dónde está? Joder Este vaso no se da roto, macho Es el peluche ¿O qué? ¡Chada, ahora! ¡Ey! Ven Vamos por el... ¿Venís para acá ahora o qué? Vamos a cortar esos subnormales Ya estoy desanimada hoy, hostia Sí, más, yo voy a tener que ir a farmear, tío Para acabar de cerrar el techo ¿Eh? ¿Alguien sabe dónde vive el aquí pequeño ferrero? Mira, mira, está ahí delante Blue, lo tenemos delante, atento. ¿Y por qué quieres saber dónde vivimos? Porque quieren matarnos, seguramente. Vienes de aquí, vienes de aquí. Mira, 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 mira. Lo cojo por detrás. Le di, le di, le di, le di. Le di. Y ahora me lo paro. Le di otra vez, le volví a dar, le volví a dar. Muerto. Venga, rotea. ¿Quién era? Antonio Meiji se llama. ¿Y por qué crees? ¿Son famosos en el juego o qué? Van a tragar todos nuestros aceros estos hijos de puta. ¿Por qué mierda me ha atacado a un negro? Ah, eso no es. Sí, yo miro una espada aquí bugada en el puto aire y clavada en el techo. Eh, eso es un lugar. Vale, si estuviera clavada en la piedra teníamos a Stalibur, tío. 25, vengas. Está bien. Eh, sigue de frente, ¿vale, Blue? Estoy en la roca. A ver si no vienen a por mí con la forma que estáis dándole a Blue. ¿Lo ves bienes? Esperate, esperate que perdí, te perdí. Eh, sigue de frente contra la roca aquí adelante, gigante. No, no, es que no te veo, tío. Tú sigue. Bueno, bueno, porque no tengo ni pute de dónde. Cuando llegues a la montañita esta que hay aquí. La forma que le estáis dando a nosotros, a nosotros, a nosotros, porque el día, dos más me matan con un solo. Avisa. Ah, vale, esa. Pero, ¿qué pasó? No pregunta a la tía esa que quiere unirse. Nada, me voy a dar todos. Nada. Nada, para crear seis troncos, seis cuadros. Vale, 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 vale. Cuidado, ese tiene una steel, eh. Tiene una espada de steel. Oh, me dio a Blue, eh. ¿Me di? Me dio a otra vez. Esto juega bien, eh. Oh, shit. Me mata, joder. ¿Me mató? No, pero casi. Sí, me mata. ¿Me mataste? Sí, sí, voy ahora. Escapo. Escapa, escapa. Bueno. Tapa, eh. Sí, sí, sin tanta... No, me mató. Me mataste la roca, Blue. Se va, se va. Se está curando, Blue. Se está curando. Ya voy. Está usando la venda. Me cago en viola, tío. Me dio, chaval. Sí, es bueno. Estoy en el río. Estamos en... Sí, os veo, creo. Estamos en el pueblo. Sí, sí. ¿Crees que te ayude ya directamente? Sí, sí, ayúdame. Ayúdame, porque se va a matar, eh. Me mató, me mató. No. Vente hasta ahí, vente hasta ahí. ¿Cómo vas así, tío? No tengo nada. Ha tocado, eh. Calla, calla, que lo mato. Calla, que lo mato. Oh, shit. Toma. Puto lag que me da, macho. Le diste todas, tío. Shit, tío. No, fuck. No, fuck. Te revienta. Es que no tengo energía, macho. Tío, ¿por qué me da la puntada, loco? Qué puntada. Me estaba dando todas, macho. Yo tenía energía y no me dejó cubrirme. No tiene sentido. Mino solo, ¿sabes? Para que no le puedan pegar a la madera del lado. Porque la madera del lado tiene 4.000 de vida solo. Sí, un camino y una valla protegiéndolo con las ventanitas. Hacerlo por el aire. Eh, Blue, ¿eres tú el que está en el agua? Sí, la puerta. Oh, ¿y quién es este? Que está con arco. ¿El amigo? Mario, no me pega. ¿Le pego? Sí, claro. No me pega, tío. Bueno, igual va solo por Blue, eh. Son dos, son dos. Mátalo. ¿Pero tú dónde estás? ¿A la costa, ya? Sí, en la costa, sí. Hay dos aquí. Ya voy, ya voy. Mátalos. No me están matando, eh. Mátalo. David, 1, 1, 1, 4. Y Mario. Vente y le damos juntos. Ya voy, ya voy. Yo voy a por el del estilo. Muerto uno. Bueno, bueno. Mira que caen los dos. Ese quiere ir. ¿Sabes que te vas, macho? Uy, shit, te doy a ti. Muere, hombre. ¡Gilipollas! Ahí, hostia. Lo voy rompiendo con todo. ¿Los cargaste? Sí. A los dos, chavos. Yo estoy valentí con la espada, tío. Es que me sacio a muerte, tío. La hostia a la espalda, tío. Las va a todo un golpe, casi. Iban petados, tío. Incluso más armaduras de las que deberían llevar. ¿Esta es gente de gilipollas? O come mierda. ¿Qué intentáis, dice? ¿Quién? ¿Qué intentáis, quién? No sé. Llevan... Llevan hachas mejores que las nuestras. Ay, no. Son iron. Pero llevan oil. Llevan arcos. ¿Pero qué hacían? ¿Estas qué hacían? Llevan un banco, tío. Llevan aguas. Estos estaban buscando casas, creo. A mí de vez en cuando me da algún lagazo por aquí. Guapo, eh. Sí, pero... ¿Cómo puedo ver si tienen banco de trabajo bueno o malo? No sé. Tendrías que colocarlo, creo. ¿Pasa algo? ¿Quién sabe? Pero yo pregunto. Estas cosas nos las envía el admin, ¿no? ¿Por qué no tengo sentido que vengan gilipollas a perder loot aquí de free? Nos las envían como real. Es que no lo entiendo, tío. Y dice, bueno, vamos ya a perder el loot ahí a la playa. Vamos a salvar a unos amigos. Espera, espera. Gracias. Le para cerrar el loot. ¡Suscríbete al canal!